El diputado de Antioquia y coordinador del proyecto de ordenanza 05 de 2018 que facultaría al gobernador Luis Pérez a enajenar parte del 37.5% que tiene el departamento en la EPS mixta Sabia Salud, Rubén Callejas aclaró que el debate se suspende pero no se archiva. Cree que el gobierno departamental está actuando de manera correcta con la propuesta de permitir que privados ayuden a salvar a Sabia Salud. Llegó esa acción de tutela donde hoy no se ha fallado sobre la tutela además la presentaron ante un juez penal que lo puede presentar ante ese juez pero no creo que sea algo de buen recibo y menos por un abogado como es el diputado del pueblo presentando la acción de tutela ante un juez penal que es de carácter administrativo. El presidente de la Duma, Santiago Martínez, espera que el gobernador de Antioquia vuelva a erradicar el proyecto de ordenanza el 1 de marzo cuando inicia las sesiones ordinarias de la Asamblea de Antioquia. Que siga el análisis, que siga el estudio y que los honorables diputados se pronuncien si están de acuerdo o no con la petición que hace el señor gobernador. De entrada nosotros no solamente le vamos a dar facultades para enajenar sino que le vamos a dar facultades para enajenar, para asociarse, para integrarse, para establecer cualquier tipo de figura siempre y cuando convenga a los ciudadanos y a los ciudadanos de nuestro departamento. Los dos corporados coinciden en que no es usual que una tutela suspenda un debate.